Ex ministro Ocampo hace importante reparo a la reforma pensional de FED. Luego de los cambios anunciados por el presidente Petro, el ex ministro Ocampo criticó la reforma pensional. El ex ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Gustavo Petro, José Antonio Ocampo, se refirió al trámite de la reforma pensional en Colombia y criticó la postura del presidente sobre las modificaciones que propone en el marco de la iniciativa en la Cámara de Representantes. Según las más de siete declaraciones del presidente Petro en umbral para cotizar en convenciones, no debería ser del orden de los 2,3 sino de los cuatro salarios mínimos. Dijo el ex ministro Ocampo sobre este cambio que podría terminar siendo muy complejo con la reforma pensional que pretende aprobar el gobierno Petro. El ejecutivo propuso tres el acuerdo de 2,3 salarios mínimos y ahora, para mi total sorpresa, el presidente habló de cuatro. Me parece que es verdad volver atrás, sobre todo para que eso sea aprobado en el Congreso de la República, dijo Ocampo. A ojos de los funcionarios es necesario que la reforma pensional se preocupe, en serio, por atacar los principales problemas estructurales del sistema pensional, como sería un cambio de la situación de Modraje. Otras críticas del ex ministro Ocampo a la reforma pensional. Asimismo, dijo el ex ministro Ocampo, el fondo que se crea por la reforma pensional debe ser administrado técnicamente solo con el propósito de pagar pensiones en el futuro. Al tiempo que apuntó a que ni el gobierno Petro o cualquier gobierno en el futuro debería utilizar esos fondos para otros propósitos y descapitalizar el ahorro. Me parece que el Banco de la República es el idóneo para hacer eso, para darle rigor al manejo de ese fondo de pensiones, dijo Ocampo. Finalmente, y sobre la premura de hacer los cambios sobre la base de que los trabajadores y pensionados están viviendo por más tiempo, con lo que necesitarán de un mayor ahorro, pidió el ex ministro Ocampo que se empiecen a revisar las reformas pensionales necesarias. Con la expectativa de vida actual, más mujeres cotizarían 19 años y tendrían una pensión por 27. Eso no tiene lógica desde el punto de vista fiscal. Por eso he propuesto que se vuelva a las 1.300 semanas porque hay un beneficio de 50 semanas por cada hijo nacido, concluyó Ocampo. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ya había mencionado la posibilidad de que, dentro de 15 años, el país necesitaría una nueva reforma pensional que se encargará de esos cambios democráticos.